Música Hoy presentamos Que choque tu carro bro El es france Y Diego P Dos amigos En busca de un buen taller mecánico Música Sigue sigue loco Ya estamos en la mecánica No venga están empujando chato Sobre que rayan mi carro Que tranquilo mijo Si ya estamos en macro pascar Mira ahí está tu nave Que hiciste de mi carro bro Ve aquí era el choque Pero ve Quedó como nuevo mijo Oye no está nada ve Si ves macro pascar Oye pero Si tiene un defecto Y ahora Llamemos al mecánico No Huele a moza mijo Calla de moza Llamamos al mecánico Quiero que me dé unas cosas Que tal maestro Como le va Ahí no más va Vean me han dicho Que aquí hacen los trabajos garantizados Claro Los trabajos garantizados Que sabes Mira maestro Hay un pequeño inconveniente Yo tengo Ya Pero la otra vez yo venía Por la Por la Simón Bolívar Coquí estudiando Para Lelo y Alparo Donde Usted sabe Los moteles Venía yo con mi mocita Esa mocita Usted sabe Para ir por allá Pero Yo cojo la curva Y por estar ahí Jodiéndole a la Mocita Me caigo Pues ahí en un hueco Me caigo en un hueco Y ya pues Entonces Ahora verá Yo cojo Giro para la derecha Y el carro me suena Así con ritmo Y cuando voy para De reto Suena 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 Creo que se ha quedado Con algún defecto O algo Venme viendo maestro Si les llevé Si les llevé a otro taller Ya Pero me dijeron que ya estaba Pero siguen las mismas Y va de mal en peor Ya no sea malito Venme viendo Ya Veamos Mira aquí está el problema Amiga Solo le han amarrado Que vaina Que ya se desarmó Claro Que vaina Esto me pasa Por irme a Mecánica El truco Cuando el maestro Gato me suena Si Usted tiene que saber Si tiene que venir acá Amato Pascal El trabajo es garantizado Ya Y el protocolo Por irme donde el primo del mano O sea Vea como ve Ve lo que ha hecho tu primo Ve Mira el trabajo Ya Chévere maestro Entonces Ya pues Manos a la obra Deme arreglando Todo eso Entonces es garantizado ¿No? Ya está Precios de primera Claro Ya está Listo Visítenos en Macro Fast Car Hola Somos Macro Fast Car Si quieres ver tu auto Como nuevo Tráelo con los expertos Enderezada Pintura Mecánica Lavadora Y lubricadora Trabajamos con las mejores líneas Porque te lo mereces Y al mejor precio Visítanos en Amazonas De Isla Floriana Junto al portal de La Liga Si no te cumplimos tu trabajo A tiempo Tu trabajo es gratis Somos Línea Multimarca Ya sabes Visítanos